Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En un nuevo reporte entregado por las autoridades, en un solo día se registró el fallecimiento de ocho personas en Barranca Bermeja. Se trata de cuatro mujeres entre los 47 y 86 y cuatro hombres entre los 54 y 74 años de edad. En el distrito se notificaron este miércoles 30 de junio 282 casos nuevos de COVID-19 en 170 mujeres y 112 hombres. 239 personas más se recuperaron satisfactoriamente. Actualmente en Barranca Bermeja hay activos 1.886 casos por este virus, de ellos 69 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 124 hospitalizados y 1.693 se recuperan en sus casas. Las autoridades encienden las alarmas, ya que desde días pasados han informado sobre la ocupación al 100% de las unidades de cuidados intensivos y el número significativo de muertes que se han registrado, pues 636 son los fallecimientos presentados por esta enfermedad. Por eso, piden a la ciudadanía no aglomerarse, lavar constantemente las manos, usar adecuadamente el tapabocas y no salir de casa si no es necesario. Realizar cada una de estas actividades permitirá que los casos por COVID-19 disminuyan en la ciudad.